¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como verán, no estoy en mi estudio. Estoy en el parque donde vengo a jugar todos los días con Noah. ¡Ven, mi amor! ¡Mira! ¡Pum! El video de hoy día va a ser diferente y les quería contar un poco sobre mi experiencia como mamá y mi experiencia también en el embarazo, las emociones que sentí, todas estas cositas para en caso alguno esté pasando por algo parecido, no se sientan solas, que la vida no se acaba y que van a salir adelante de todas maneras y que no tengan miedo. Y ahora como verán que estoy con pelos locos, hace demasiado viento así que vamos a pasar de nuevo a mi casa porque me estoy muriendo de frío. Vamos. Listo, estamos aquí. ¿Qué tiene? Oye, niño. Noah, la piedra no se come, mi amor. No se come la piedra. No. No me pongas pucherito. Y voy a empezar, chicas, por lo primero que fue el miedo que sentía cuando le iba a contar a mi mamá que estaba embarazada. Voy a empezar contándoles por lo que más miedo me dio, chicas, que fue contarle a mi mamá. Decirle a mi mamá que estaba embarazada fue lo más terrorífico de mi vida. Yo le dije a mi mamá que estaba embarazada cuando ella tenía cuatro meses. O sea, ¿se imaginan mi miedo? Que esperé tanto tiempo para contarle a mi mamá. Me acuerdo que le conté un día a las tres de la mañana porque ya no podía dormir. Mir, sentía que le tenía que contar, pero tenía terror. Yo sabía que mi mamá iba a reaccionar mal, lo cual la entiendo. La entiendo y sabía que era una etapa y sabía que era algo por lo que íbamos a tener que pasar en ese momento. Pero obviamente es lo mejor y es lo que más les recomiendo a ustedes si están pasando por alguna situación parecida. Es que lo hablen, lo conversen y es normal que sus mamás se molesten al principio, pero después es el apoyo más lindo y más incondicional que van a tener. Otra cosa que me pareció difícil en ese momento cuando estaba embarazada era como que, ¿qué iba a decir la gente de mí? Yo que tenía 20 años, que se iba a ir a la universidad. Y obvio, empecé a escuchar muchos comentarios como que ya se fregó la vida, ahora qué va a hacer, pobrecita. Todos como comentarios de pena. Y en verdad en ese momento, chicas, me acuerdo que me da vergüenza salir a la calle con mi barriga. No quería que bebe a gente, pero, o sea, lo que siento ahora... Sientes que eres poderosa. O sea, sientes que lo puedes todo, que te puedes comer el mundo. Después de pasar por una situación tan difícil y verte ahora bien, fuerte, con energías, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de triunfar, de tener un futuro increíble para ti. Sobre todo para ti y para tu hijo. Te sientes poderosa. Antes era una niña que estaba muerta de miedo. Y ahora siento que he crecido tanto, no solo como persona, sino siento que he madurado, que tengo los pies en la tierra, que soy capaz de hacer todo lo que me proponga. Y eso es mucho por Noah. O sea, de verdad que Noah me da ganas, me da fuerzas para hacer todo en la vida. Segundo tema, la hora del parto. Cada mujer tiene una experiencia completamente distinta. O sea, hay algunas que, bueno, dan partos naturales, otras lo hacen por cesárea. Y me acuerdo que en ese momento, o sea, no tenía miedo, no tenía nada de miedo. Es más, estaba demasiado feliz porque ya no aguantaba ni un segundo más embarazada. No aguantaba, entonces me dijeron ya, Noah tiene que nacer ahorita. Y yo estaba tipo, sí, bien. Y me llevaron a la sala de parto y no me dio miedo, nada. Estaba demasiado feliz. Me pusieron la epidural, que te la ponen en la columna, que todo el mundo dice que duele. Pero no sé por qué no me dolió tanto. En ese momento estaba tan feliz que, no sé, no lo puedo explicar. O sea, siento que todo fue un sueño. Y bueno, allá cuando Noah nació, obviamente, yo solo lloraba. Lo que más me acuerdo era la cabecita de Noah naranja. Es que hasta ahora sí de naranja. Pero yo decía, ¿por qué es pelirrojo? No entiendo nada. Fue demasiado lindo. De ahí me lo dieron un ratito y fue el amor más grande que sentí en mi vida. No lo puedo explicar. Pero fue hermoso. Y bueno, de ahí ya no me acuerdo mucho porque estaba llena de anestesia. Me tuvieron que coser y todo. Y después, esta fue la parte más difícil de todas. La lactancia. La lactancia es complicada. Obvio que es súper lindo, pero para mí fue fuertísimo. Fue fuertísimo. Fue mucho más fuerte que el parto, que el embarazo, que todo. O sea, para mí la lactancia fue algo así de loco. Me dolió demasiado. Le agarraba una mano a mi mamá, otra mano a mi hermano. Y Noah tomaba leche. Y yo lloraba. Lloraba así porque me dolía demasiado. Pero obviamente ya después te acostumbras. El vínculo que haces con tu hijo es increíble. Y no sé, fue demasiado lindo. Leí de lactar por siete meses. Y bueno, de ahí ya empecé con la leche, con la fórmula. Eso sí les recomiendo a todas, chicas. Por más difícil que sea el inicio, o sea, síganlo. Porque va a ser el vínculo más lindo que creen con su hijo. Van a ser momentos únicos. Y créanme que después, cuando ya no ven de lactar, van a extrañar demasiado de relactar. Y bueno, además que es una súper fórmula para bajar de peso. Porque cuando vas a lactar, te consumes. Yo creo que eso fue lo que me hizo bajar de peso después del embarazo. En verdad, la lactancia es la mejor fórmula para bajar de peso. Los primeros meses con Noah fueron únicos. Porque es ver ahí a tu bebé completamente indefenso y completamente dependiente de ti. O sea, las 24 horas del día tienes que estar cuidándolo, protegiéndolo, viendo que esté bien. Yo me acuerdo que Noah dormía y me despertaba cada cinco segundos porque era, está bien, está respirando. Iba y ponía mi dedo así en su nariz y decía, ya, está bien. Y ahí te das cuenta que en realidad su vida es tu vida. Y tú, como persona, en ese momento pasas a un segundo plano. Pero es hermoso, es hermoso. Son los meses donde más aprendes, donde de verdad te aprendes a ser mamá. Obviamente sigues aprendiendo hasta el día que tus hijos llegan a ser abuelos, creo. Pero es el momento donde te formas y donde superas muchos obstáculos. Y es increíble. Y ahora Noah ya tiene un año y siete meses. Ya lo ves y es una persona, una personita, ya independiente, ¿me entienden? Es como que una personita que ya toma decisiones de si me quiero quedar sentado o si me quiero parar o si quiero ir a coger ese juguete. Es increíble estar presente y ver cómo van cambiando y cómo van evolucionando en todos estos procesos. Y de verdad que ahora Noah está imparable. No saben todas las travesuras que hace. Lo encontré con la ropa, agarraba mi ropa que está en la canasta de la ropa sucia y la llevaba, tin, 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 y la voy al water. Entro al baño y veo un cerro de ropa en el water. Y bueno, y también ya me doy cuenta las cosas que le van gustando. Noah tiene una obsesión por las ruedas y por todo lo que gire así. Entonces no sé, le he comprado un scooter, por ejemplo, que no lo usa. Solamente lo voltea, lo pone para abajo y juega con las rueditas y les hace así. Y las rueditas giran así. Entonces cada cosa que tengan ruedas, hasta los carros, quiere ir y mover las ruedas para que giren. Y es muy gracioso. Tiene esa obsesión y después le encanta la música, chicas. Una de sus primeras palabras fue talla, que eso significa guitarra. Entonces cada vez que ve la guitarra dice talla, talla y la toca, chicas. La toca y canta. Es increíble. Te vas dando cuenta de lo inteligentes que son y cómo se las ingenian para hacer lo que ellos quieren. Y bueno, nada. Ahora estoy muerta de amor. Muerta de amor por Noah. Y con miles de ganas, miles de fuerzas, miles de planes para el futuro. Que en verdad los quiero cumplir por él y por mí, obvio. Y lo que le quería decir con este video es que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que sepan que no están solas. Es algo complicado y es algo complejo, pero no es el fin del mundo. Y no hay nada que no venga para bien, chicas. O sea, de verdad si ustedes lo toman bien y lo toman con la mejor cara y con las mejores energías. Van a ver que esto solamente las va a hacer crecer como personas. Las va a hacer madurar muchísimo. Les va a hacer ver la vida de una perspectiva completamente distinta. Pero se van a ver unos años atrás cuando no tienen a su hijo. Y van a decir, tipo, era una niña inmadura y ahora mírense. O sea, yo ahora me veo y digo, wow, como que he cambiado un montón. Y no sé, no es por creerme ni nada, pero estoy orgullosa del trabajo que hago. Y que puedo estar con mi hijo. Y eso es lo que más feliz me hace. Es ver a Noah feliz, ver a Noah sonreír todos los días. Y ver a Noah abrazarme y ser cariñoso conmigo. Es como que no tiene precio. Y les quiero decir que luchen por sus sueños. Que no dejen que nadie les diga lo contrario. Que no dejen que nadie les pinche su globo. Y que esos días que estén tristes o deprimidas o algo, piensen en esa personita que es su motor de vida. Y la que les va a dar la fuerza para lograr hasta lo que crean que es imposible. Así que nada, este video se los dedico en verdad a todas las mamás jóvenes. A las chicas que podrían estar pasando por algo similar a lo que yo pasé. En verdad chicas no duden en escribirme si necesitan algún consejo. Yo me encantaría ayudarlas, poder aconsejarlas con algo. Y ahora sí por fin tengo mi enano conmigo que ya está imparable y no se puede quedar ni un segundo quieto. Pero les quería desear un día de la madre hermoso. Que lo pasen hermoso con sus seres queridos, con sus hijos. Que las llenen de amor y de detallitos y de cariñitos y de cosas lindas. Y les deseo lo mejor siempre y les mando un beso gigante. Espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de escribirme y les mando muchos, muchos, muchos besitos. Gracias. 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 Gracias.